Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Mercadito de Marisela que se transmite todos los sábados a las 12 del día. El día de hoy les venimos a presentar un nuevo emprendimiento de la amiga Vanessa Millán. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por recibirnos también. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Vanessa Millán, pero me dice Villana. Ay, ay, ay. No te vamos a preguntar por qué, para qué, ¿cierto? Vanessa, cuéntanos de tu emprendimiento, ¿cómo surge esta idea? ¿Cuáles son los productos o servicios que ofreces? Bueno, Lencería Villana surgió en el 2019 y es una historia muy, muy bonita. Yo estaba preparando todo para mi luna de miel. Ah, ya. Estábamos en preparación y se quedó como al final el tema de la lencería. Ya. Fui a una tienda donde venden ropa interior, una tienda de marca. Fui a buscar lencería y no encontré algo de mi gusto, no encontré nada, que me gustara, algo diferente. Ya. Y surgió algo que quedé impactada. Ese día yo estaba comprando y se acercó una niña también a ver el mismo diseño que yo estaba viendo. Ya. Y resulta que la vendedora le dijo, no, no hay de tu talla. Ay, llegas solamente hasta la L. Y yo me quedé. Obviamente la niña tenía como esa cara de decepción. Sí. Como... Bueno, sé, fue súper aburrida y me fue como dando la idea. Ya. Te quedó ahí como el bichito, como decimos acá. Sí. Encontré como la oportunidad de negocio. Ya. Entonces fui con esa idea, hablé con mi actual esposo. Ya. Ah, resultó el matrimonio, por lo menos. Sí. Y dije, mira, no, no hay lencería. Claro. En talca no hay, no hay. O sea. O hay poco. Sí. Ahí lo mismo. Encontré un baby doll. Ya. Y el típico baby doll, negro. Sí. Entonces, bueno. Quedó esa idea, la fuimos, fuimos creando el proyecto. Ya. El nombre, yo quería como un nombre que fuera brusco, que fuera fuerte. Claro, como que llamara la atención. Sí. Porque la lencería, ¿qué es lo que te hace lucir? O sea, te hace lucir sexy, te hace lucir empoderada. Segura. Segura. Aparte de eso, queríamos como encontrar otro enfoque. O sea, que la lencería, vemos que muchas mujeres no se atreven a lucir lencería. Sí. Por temores, porque no se sienten de pronto seguras con su cuerpo. O porque sientes simplemente que no abre tu talla, como decías tú. Exacto. También. O en general son como cositas más chiquititas. Exacto. Y aparte de eso, yo quería también, yo sufrí como de mucha inseguridad en mi pasado. Ya. Y quería que eso tuviera una razón, una razón de ser. Que aparte que fuera una tienda de lencería, pues también fuera enfocada a esas personas que de pronto hemos sentido esa inseguridad, que no tenemos amor propio. O que somos fome, nomás pues también hay algunas mujeres que son como más... O que somos... Entonces, bueno. Más tradicionales, no sé. Y el camino, en el transcurso del camino, bueno, montamos todo, fuimos organizando, los proveedores. Nosotros traemos la lencería de Colombia, montamos lencería y fuimos organizando todo. Y en el camino nos encontramos a mujeres increíbles que también hablan de amor propio, de sensualidad y de seguridad. Claro. Y que obviamente en sus redes sociales hablan de ello. Y ayudan a las mujeres a que se descubran internamente. Y también atreverse, ¿cierto? Porque de repente somos a veces medios tradicionales o muy cuadrados, no sé. Y exacto. Y también también... O sea, y también la pareja de nosotros cumple una función también. Claro. Entonces mi esposo estuvo de acuerdo. Fuimos encontrando esas niñas. Me contactó una amiga que actualmente es bellísima y es una chilena. Ya. Y ella era en ese entonces estaba casada, es entrenadora física, es divina, pero aparte de estar casada, ella no le teme a ser ella. Ya. Entonces luce la lencería, se muestra en las redes sociales. Ah, mira, qué bien. Entonces queríamos mostrar eso, queríamos mostrarte de pronto que las mujeres pueden ser sexys, pueden ser sexuales, sin importar la talla. Y encontramos a Maritza, que es una modelo plus. Ya. Y ella luce también nuestros diseños. Ah, mira. Porque por lo general, ¿qué vemos en las redes sociales o en la televisión? Las flaguitas. Las flaguitas regias. Vemos otros cuerpos tonificados, sin celulitis, y la celulitis es algo normal. Sí. Las estrías es algo normal. Entonces, esa Maritza ayuda a que las mujeres vean que sí se puede ser sexy, sin importar la talla. Sin importar la talla. Qué bien, qué importante ese mensaje, ¿cierto? Y parece que las mujeres cada vez nos estamos atreviendo un poquito más, ¿o no? Sí, sí, de verdad, sí. Nosotros vendemos lencería para todas las curvas. La idea es esa, que sí, de importar si es una XS, porque la inseguridad, incluso, hemos encontrado mujeres con inseguridad de talla pequeña. Ya. Pero al revés, digamos, porque son a lo mejor muy flaquitas. Sí, la inseguridad es algo que viene desde nuestro interior. Entonces, desde la talla XS hasta la talla 3XL, nosotros manejamos. Y nosotros tenemos una tienda online, o sea, que vendemos toda nuestra lencería por medio de las redes sociales y nuestra página web. Oye, y vámonos ahora a ver el tema de los productos, ¿ya? Porque no solo, veo que no solo es lencería. No. No vendemos solamente lencería porque nosotros también queríamos como complementar con otras cosas. Ya. Para que de pronto disfruten de una noche romántica con sus parejas. O una cita improvisada. También. Muy bien. Entonces, tenemos obviamente otros productos. Si así lo estaba mirando. Tenemos lubricantes. Estos lubricantes son para darle como un olor, una sensación. Ya. A una noche romántica con tu pareja, un aniversario, algo diferente. Si quieres hacer algo diferente, eso es lo ideal. Para sorprender al marido, al novio, ¿cierto? Sí, claro que sí. Unos masajes. Imagínate con esos productos. Este es un trío, es un lubricante y huele delicioso. Ya. ¿De qué es ese? ¿De qué olorcito tiene? Es como un olor a caramelo. Ya. Entonces, puedes hacer un masaje. Tiene una sensación como caliente. Ya. Entonces, es delicioso. Yo lo súper recomiendo. También tenemos, obviamente, para cuidar nuestra zona íntima. Ya. Que es un hidratante vaginal. Ya. Porque nosotras las mujeres, bueno, por las toallas, como te explicaba anteriormente. O de repente las que son medias alérgicas también, ¿cierto? Alérgicas. O la ropa interior también produce resequedad. Y este es ideal porque es también natural. Es un producto natural. Ya. Y, obviamente, allá están. Ah, esto que yo me llamaba la atención. Sí. Que no sabía que existía la ropa. Bueno. ¿Cómo se llama esto? ¿Escalera? Es un juego. Guau. A ver, cuéntanos, Vanessa, ¿de qué se trata eso un poquito? Bueno, este juego es para parejas. Ya. Ahí vienen las indicaciones de cómo se juega. La verdad es como para hacer algo diferente. Para salir de la rutina. A veces como que nos encerramos solamente en estar con la pareja y no atrevernos a hacer algo más. Claro, algo nuevo. Queremos complementar todo esto. O sea, la lencería, juegos, lubricantes. Claro. Para que pasen una noche increíble. Un momento romántico. Claro que sí. Romántico y sexy. Por cierto. Mira también. Estrechante vaginal. O sea, aquí vas a encontrar todos los productos que tú quieras. Una vela. Esta vela es increíble. Tiene un olor delicioso. Y al derretirse se convierte en aceite. Mira. ¿Ya? Y puedes hacer un masaje con tu pareja. Un masaje rico. Tiene feromonas. Entonces. Es. Ups. Para quedar de este capítulo, chiquillos. Sí, sí, sí. Yo te quería mostrar también la lencería. Ya. Para que tú veas. Ah, qué lindo. Sí. Y este es como grande. Pues mira el tamaño. Sí. Para que vean todos que somos una tienda online con lencería para todas las curvas. Que siempre hacemos como eso y eso. Cuesta encontrar como algo lindo y detalle grande. Sí. Sí. Lo que te contaba al principio. Imagínate tú ir a una tienda y no encontrar algo que tú quieres. Es de tu talla. Claro. O sea. No. No que te vas a abrumar. Te hace que ir más. Ay. Este es más pequeñito. Claro. Tenemos entonces lencería. También muy, muy atrevida. Como esta. Ah, ya. Es súper atrevida. Son diseños novedosos. Ya. Se tiene esposas. Ups. Ups. Mira, son. Y como puedes ver, la calidad de la tela, las terminaciones. Sí, estaba tocando. Sí. Eso también hacemos énfasis en que nuestros productos son de excelente calidad. Son productos novedosos. Son productos novedosos. Mira, por ejemplo, ese es tan precioso. Sí, te estaba mirando. Qué bonito. Sí. En la lencería, por lo general, se usa mucho el rojo y el negro. Sí. Pero nosotros nos atrevemos, obviamente, a traer más. Y más colores. A jugar con texturas. Y este estaba viendo. Este más grande. Este me gustó, la verdad. Mira, este es de tres piezas. Qué lindo. ¿Cuál era el tres piezas? Este no. Este es de tres piezas. Sí. Este es como colores. Ultra, ultra colores. Este es colores. Qué bien, oye, para que se entusiasmen las chiquillas. Sí. La verdad que la lencería o la ropa interior no tiene ni talla ni edad. Tú en las redes sociales vas a encontrar modelos de 50 años, modelos de 20, modelos plus, modelos súper delgadas. Para todos los gustos. Para todos los gustos hay. Y, obviamente, la idea es enfocarnos mucho en empoderarlas y que se sientan seguras. Entonces, también hacemos... Hemos hecho el tema de conversatorios. Ah, mira, qué nodoso eso. Ya. Sí, hicimos un conversatorio en la ciudad de Santiago, en Viña y en la ciudad de Taca. Ah, mira, no tenía ni idea. ¿Y piensan hacerlo de nuevo acá? Estamos organizando, pero por el tema de las compañeras con las que hicimos el conversatorio anterior. Bueno, eso es de la ciudad de Santiago y queda un poquito complicado porque ellas ya están en otros talleres. Claro, me imagino. Ellas son coach. Tenemos a Maritza, como te hablaba, la modelo. Ah, ya, la modelo, la modelo. Ella es una coach integrativa y habla mucho de amor propio. Y está Zim, que es la sexy coach, que habla todo el tema de sensualidad y sexualidad. O sea, entrena a las parejas. Mira qué bien. Así que todo eso es un conjunto y la serie de villanas me ha llevado a conocer gente y mujeres increíbles. Qué bien. Mujeres con este mismo ideal de amarse y de no importarle. Y de atreverse también. Claro. Sí. Y de que no le importe porque a veces usamos algo y como que... ¿Será que me queda bien? Claro, ¿cómo me veré? ¿Se me verá el relleno? O qué va a pensar la persona. Claro. Imagínate que cuando me conocen, me preguntan de pronto si mi esposo es chileno. Ya. Y yo les digo, sí. Se quedan como... Sí, porque los chilenos tenemos fama como de ser un poquito más tradicionales a lo mejor. Exacto. Sí, puede ser. Sobre todo los hombres. Sí. Sí, entonces se crea como esa expectativa de que mi esposo me va a dejar porque me deja, porque yo salgo también en lencería. Ah, mira ya. He modelado en lencería y no, él está... me acompaña, me acompaña y simplemente admira de pronto ese enfoque que le doy yo. Bien, pues súper. Sí, pues me brinda la seguridad también. Claro. Que es muy importante. Qué bueno, o sea, ha sido un buen compañero. Exacto. Y es de su centro. En tu proyecto. Sí, claro. Qué bien. Lo vemos acá adelante y aquí estamos. Estamos en redes sociales. Ya, eso te gustaría preguntar, ¿cuáles son las redes sociales y cómo sería entonces el contacto para comprar algo que a uno le guste? Estamos en redes sociales como villana.cl, en Instagram y en Facebook. Y tenemos páginas web que es www.villana.cl. Ya. Bueno, nos dejamos a todos entonces súper invitados a conocer estos productos que son la verdad que novedosos. De repente hay gente como yo a lo mejor que uno a veces no se atreve, ¿cierto? Va a comprar por redes sociales o a ver, pero la verdad que aquí yo les garantizo, digamos, estas cositas lindas y de buena calidad, novedosas, que pueden también encender la llama para algunas parejas, ¿cierto? Encender la llama y salir de la rutina. Eso, salir de la rutina, ¿cierto? Claro que sí. Así que súper invitados todos. Muchas gracias, Vanessa, por compartir su entendimiento. Repitamos las redes sociales. Villana.cl. Villana.cl. Así que aquí la amiga Vanessa nos va a enseñar un poquito a ser más villanas, a lo mejor. Claro que sí. Así que muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Y nos vemos en otro capítulo. Este espacio es presentado por Multicentro. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad, esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.estudios.com. Visítanos en www.estudioslegales.com. Visítanos en www.estudioslegales.com. O escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al más 569-5646-976.